Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Yo con un parcero más, estamos encargados de la parte audiovisual de la barra Enfocados como en la murga pues, así empezó como todo este proyecto Venimos al estadio y grabamos a la popular Grabamos todo lo que pasa, los goles, el aguante Y es lo que hacemos generalmente siempre Así empezó como todo el proyecto pues, grabamos como que solamente en la cancha Y hallamos que la gente pudiera ver después de sus casas Cómo vivió el partido, cómo cantaba la barra, cómo celebraba los goles Y cómo verdaderamente la gente se rompía la carga Y ahí empezamos a ver que teníamos un montón de material Y que buscábamos, buscábamos que el Medellín quiera campeón Para sacar como un video pues, como de ese título pues Eso lo manejamos dos personas en este momento La idea se crezca mucho más Yo soy Juan Manuel Pinea La otra persona se llama David Entre los dos, grabamos pues como todas las tomas Y entre los dos también editamos También tenemos mucho material de apoyo que nos han prestado Compañeros y amigos que también traban como con el rojo Y también apoyan como al Medellín desde sus cámaras Entonces, es un malo que no solamente es nuestro Sino que también de toda la hinchada de Medellín Y estamos muy felices Lo bonito de eso es que no solamente es como un documental sobre el campeonato Porque el hincha de Medellín va más allá de los títulos Es un documental de lo que es el hincha de Medellín como tal Y lo que lo diferencia El nombre del documental es El Día de la Vuelta El Día de la Vuelta fue una canción que salió antes de quedar campeones Y era muy bonita pues porque como que añoraba por un título Pero no era solamente lo único Le decía al equipo como que dejar al alma Y que la suerte del equipo va a cambiar Este proyecto pues del Día de la Vuelta, el documental Empezó pues por idea de mi compañero Juan Manuel Pineda Con el que hago parte del canal de YouTube de La Morgale Indigente Es como un hijo que tenemos Porque yo apenas estoy terminando la universidad Y hacer un documental para la hinchada Este equipo que tanto amamos Que hemos sufrido tanto por él Ha sido una experiencia pues inexplicable Y algo que vamos a recordar siempre En el documental, el documental es muy barra pues Como que hay muchos documentales pues como de equipos Pero como que muy enfocados de pronto como desde toda la hinchada no oeste Es como como barra pues como que habla mucho de la resistencia Y mostramos mucho la tribuna Que es lo que le gusta a la gente pues A la gente le gusta escuchar los cánticos Ver cuando la tribuna se estalla Como celebró un gol Entonces como que eso está muy presente en el documental Y también aparte de eso Hay testimonios de todo lo que conforma el Medellín Uno es de la parte directiva El presidente de Medellín La gente de Mercadeo La gente que trabaja como que día a día con el Medellín También está la gente de La Barra Los pelados que respira el Medellín 24-7 O sea son pelados que la oficina del Medellín es el obelisco pues Y están acá todo el tiempo Entonces también se habla en el documental También está el hincha del común El hincha que viene al estadio Que muchas veces no tiene un combo O que viene solo pues Pero también está ahí También están las mujeres O sea como que toda la gente que es hincha de Medellín Y que vivió ese sentimiento Y que sufrió por quedar campeón Está retratado ahí Yo creo que imágenes Hay muchas imágenes como impactantes y muy bacanas Pero de pronto algo para contar bacano Pues como que muy llamativo Es que nosotros siempre cuando hay un gol O cuando hay mucha emoción Siempre buscamos estar tranquilos Para que el video quede bien Y cuando estábamos viendo ya las tomas Como de cuando Medellín quedó campeón Yo siempre le decía por ejemplo al otro pelado Que cuando si hay un gol O si hay una emoción grande Tienes que quedarte quieto para que quede bien Y ya después como le estábamos editando Que yo tenía la cámara y todo en ese momento Cuando dijeron que Medellín quedó campeón La cámara se movía un montón De la alegría yo no pude contenerme Y lo que siempre decía no lo apliqué Entonces como que es una imagen que siempre va a recordar pues Como un momento de euforia total En el que se pasó el hincha pues como el profesional Las tomas que más me impactaron a mí Que yo las pude realizar el día de la final Fue el primer gol que hizo Cristian Marrugo Que yo estaba hacia el lado de la tribuna azul Y en ese momento pues Yo no sé cómo fue que hizo ese gol Que la parada de pecho hizo ese gol Y yo lo celebré Y me acordé de ello Yo estoy grabando Empecé a enfocarlo a él Esa corrida que pegó a esa mamolina Para hacer ese abrazo Como que ya por fin vamos a ser campeones Y después enfocarlo a él Eso fue bonito Y también ya al final Cuando por fin ya el árbitro dijo Que ya se acaba el partido Y poder salir corriendo a esa cancha Y empezar a grabar todos los jugadores Y finalmente por fin grabar esa toma Cuando Marrugo y el presidente levantan la copa Y sale todo ese confeti Eso fue algo inexplicable Que yo nunca me imaginaba que me iba a pasar Este trabajo que estamos haciendo Pues desde que empezamos a hacerlo Desde la pista del atanasio Ha sido pues Algo muy bacano Porque son Yo siempre lo he dicho Para mí es juntar dos pasiones Que son el arte audiovisual Y el fútbol Y Medellín pues que es parte de mi vida Que es algo fundamental Pero ha sido algo duro Porque hay momentos en los que Por ejemplo Estamos grabando Y Medellín hace el gol Y me perdí el gol Y eso es como el momento de éxtasis En el fútbol Entonces eso ha sido muy complejo Por ejemplo también En los penaltis de Cortuloa Hubo un momento que yo dejé de grabar Porque pues ya era El sufrimiento en el que yo estaba Yo estaba detrás del arco norte Donde estaba Ahí tapando los penaltis Y yo era O grabo O sigo pendiente de los penaltis Yo ponía a grabar la cámara Pero muchas veces he parado Yo la paraba Porque Medellín se comía el penalti Y nada, nada Hasta que finalmente El último penalti Si lo grabé Y ya está llen llanto Una parte importante del documental Es la mamurga del indigente Que es como la banda sonora De esta historia Es algo muy bacano Porque son muchos pelados Que lo dejan todo por el rojo Y que tocan sin cesar Hay historias muy bacanas También de pronto Como en los penaltis con Tuluá Cuando estábamos en los penales Y ellos siguieron tocando Como en el Titanic Como en los violinistas Ellos nunca fallecieron Y fue algo muy bonito pues Un mensaje que queremos dejar Con el documental Yo creo que son muchos Pero de pronto lo más importante Es como que mostrar Que en la hinchada En la misma barra Hay gente muy capaz De hacer cosas como buenas pues Más allá por ejemplo De esta producción pues Que nos parece que quedó Pues como de buena calidad Hay muchas otras cosas Que dentro de la hinchada Y pues como de músicos Y mucha gente con talento Que tiene capacidad de hacer cosas Entonces como queremos Que esa sea la iniciativa De muchas otras Y que la gente empiece A unirse a este grupo Y que se motive A hacer cosas similares a eso Que sea como un abre bocas Para muchos proyectos más Que entienda y sepa Que una barra No es algo malo pues Y que en una barra Hay mucho talento Que se puede aprovechar No solamente Como en ese momento Pues como nosotros Que hacemos un documental O hacemos algo relacionado Con el tema audiovisual Sino que hay mucha gente Hay músicos Hay artistas Hay gente que baila Hay mucha gente Con muchas capacidades Y queremos que se motiven A sacar eso a la luz pública Que la gente lo vea Y que vean que hay muchas oportunidades Más allá de la violencia pues Entonces ese es el mensaje Que sepan que No solamente es fútbol pues Es como una vida Por unos colores Por ejemplo también Como contarles pues Que este es el primer documental Lo tenemos planeado Como muchos más Inclusive está planeado Una película Entonces como que es La primera parte Que sale a la luz pública Y queremos que se dan Muchas más cosas ¡Gracias! El documental va dirigido Principalmente obviamente Pues como a la hinchada del Medellín Pues como a toda esa gente Que es la hinchada del rojo Y que le gusta pues Como ver cosas de su equipo Pero también va dirigido Más que obviamente A la gente hinchada del rojo A los nuevos hinchas Para que sepan Cómo es el Medellín Cómo es el hincha del rojo Qué es lo que nos diferencia De todos los otros hinchas pues Y que aprendan Cómo es el hincha del Medellín pues Porque obviamente es normal pues Porque son nuevas generaciones Pero muchas veces Los nuevos hinchas Son muy exigentes Son muy dados A criticar En vez de apoyar Entonces como que también Va para esa gente Para que entiendan Y sepan Qué es el Medellín Pues invitamos a toda la gente Que vea el documental Que lo disfrute Que reviva esos momentos De ansiedad De tristezas De alegrías Que hemos vivido Con este equipo Que todo ha sido sufrido Pero así es mejor pues Y así nos gusta pues Y así lo aprendimos A vivir y a querer Y también los invitamos A que nos sigan en YouTube Que es donde empezó todo esto Ustedes pueden buscar en YouTube La Murga del Indigente 2006 oficial El canal nuestro de YouTube Y ahí ponemos Todos los videos que tenemos Entonces para que los vean Y hay muchos más videos Aparte de los videos de cancha Pues hay videos Como que ya nos hemos tomado La ciudad Nos hemos tomado los bares Para que disfruten Y se deleiten Con algo nuevo Y algo muy bonito Ya ganamos Perdimos Igual nos divertimos 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 ¡Gracias!